Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es viernes 2 de octubre de 2020. La Municipalidad de Miraflores incorporó cinco nuevos aliados al programa Desplastifica Miraflores por la reducción del tecnopoliplástico de un solo uso en nuestro distrito. Ya son 112 las empresas e instituciones miraflorinas que contribuyen a este objetivo. Miraflores cuida el medio ambiente. Mañana sábado se realizará la cuarta fecha del certamen Freestyle Master Series Perú 2020, el más grande de rap en América Latina. Actividad se transmitirá desde el Coliseo del Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla desde las 2 y 45 de la tarde y a través de la plataforma YouTube Urban Roosters. La Municipalidad de Miraflores apoya las manifestaciones culturales de la juventud. Y mañana también el mercado itinerante Miraflores los espera en el Óvalo Boloñesi y la zona adyacente a la Huaca Pugliana. Agromóvil se realizará en la cuadra 7 de calle Vasco Núñez de Balboa y la bioferia en los exteriores del Parque Reducto Número 2. Productos agropecuarios de calidad y a precio justo para nuestros vecinos entre las 8 de la mañana y 2 de la tarde. Y no olvide que este domingo 4 al mediodía los esperamos en Miratv con toda la información de interés para nuestra comuna. Miratv los domingos al mediodía a través del canal web oficial www.miratv.pe y del Facebook oficial de nuestra municipalidad. Miraflores se ve en Miratv. Acompáñennos. Este fue el servicio de noticias de la municipalidad de Miraflores de hoy viernes 2 de octubre de 2020. Feliz fin de semana.